Con la tormenta de hoy a la mañana se vino abajo este álamo corolina que está plantado desde el año 78 y como sea, ya lo habían podado, si ustedes se fijan, tienen los brotes nuevos que tienen varios años y crecieron mucho y los reclamos para que lo vengan a podar, no vinieron a podarlo nunca no estaban con el criterio de la poda, sino fíjense cómo están estos árboles de enorme y bueno, se vino abajo y rompió la pared y llegó hasta la casa del vecino ¿Muchos daños? El único daño que veo en mi casa es ese y las plantas que tengo adentro ¿No llegó a destruir nada? Nada, nada Se salvó el aire a condición, se salvó todo el frente solamente el jardincito este que tiene acá Lo frenó parece los cables, ¿no? El cable de la EPE, el que más fuerza hizo para frenarlo que es este cable y bueno, ahora hay que esperar que lo reparen ¿Llamaron, hicieron el reclamo, vino la gente de la EPE? Sí, ya vinieron, el muchacho de la EPE es el que está ahí inspeccionando y él precisa que le corten para poder conectar, vino a conectar la energía y precisa que le poden el árbol ¿Todo el barrio sin luz, no? Una parte Hay casas que sí, hay casas que no pero sobre todo sobre Castelli es donde se ha cortado la energía ¿Estaba usted en la casa? No, yo no estaba, estaba mi hijo y bueno Se asustaron mucho cuando vieron Una vecina me mandó el video de cómo estaba pero bueno son cosas que pasan y esto era ya previsible por la altura del aire Claro, hay otro incluso cerca aquí, arriba nuestro, ¿no? Este es el hermano de este, de la misma época También dice usted, recomiendan podarlo, ¿no? Por supuesto No sacarlo porque son árboles que te dan sombra en verano pero podarlo como hicieron una vez y ahora si te fijás tienen más de 15 metros